Después de 14 meses de permanecer prácticamente con una atención primordial a pacientes COVID, la delegación regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León anunció que de forma paulatina regresará la atención a los derechohabientes en las unidades médico-familiares y los hospitales general de zona. Carla López López, delegada regional del IMSS Nuevo León, explicó que la operatividad volvió de forma escalonada desde el primero de abril a fin de que en un plazo de 100 días los derechohabientes puedan retornar en su totalidad al esquema de consultas, solicitud de medicamentos y cirugías. El paciente va a poder acudir a su cita de especialidad que tenía pendiente o a su cirugía que tenía pendiente de realizar. Será a más tardar el 7 de julio cuando operen con normalidad las 29 especialidades, entre las que destacan medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología, obstetricia, cardiología, oftalmología, otorrinolaringología, psiquiatría, entre otras. También las especialidades quirúrgicas de cirugía general, cirugía pediátrica, ginecología y obstetricia, otorrinolaringología, entre otras ocho más. López López detalló que el proceso a realizar por el derechohabiente para retomar sus consultas es justo como antes de la pandemia. Acude a su unidad de primer nivel si es que necesita una consulta de especialidad, su médico familiar lo valora, lo atiende y si no requiere de un protocolo de estudios o de una valoración para poder ser referido, en ese momento le puede hacer su referencia al segundo nivel y recibir en poco tiempo su consulta de especialidad en segundo nivel. La delegada del IMSS recordó que Nuevo León no ha salido de la pandemia, por lo que tres hospitales permanecerán con atención al 100% para pacientes COVID. Estas instalaciones son el Hospital Santa Cecilia con 70 camas, el Hospital Temporal en el Hospital General de Zona 67 con 40 camas y el Hospital Temporal en la Unidad Médico Familiar Número 5 con 38 camas. En el resto de los hospitales y unidades médicas, se mantendrá de un promedio de entre el 30 y 40% de la ocupación para pacientes COVID, pero aislados del resto de los pacientes. Carla López señaló que en el proceso para restablecer los servicios del IMSS, desde el primero de abril se han realizado 613,882 consultas de medicina familiar, 57,882 consultas de especialidades, 3,731 cirugías, 3 trasplantes renales y 80 cirugías de catarata. La delegada señaló que para evitar aglomeraciones de pacientes, la solicitud de cita puede darse, además de forma presencial, en el teléfono 800-681-2525, en la página www.ims.gov.mx-cita-medica, además de la aplicación para teléfonos celulares. Con imágenes de Javier Lozano, Telediario Israel Santa Cruz.